Cuando el sol Pisan y sojotas en duro traquear Sobre un verde poncho de maloja Pisan y sojotas en duro traquear En cada atado de caña rosada Que estrecho en mis brazos procurando atar Me parece sentir que abrazar Tu propia cintura mi palomita Me parece sentir que abrazar Tu propia cintura mi palomita Ay Tucumán a esos ojos tuyos Si ellos son tu orgullo Míos los son más Y en mis noches parecen cocuyos Chispeando sus luces en la oscuridad Y en mis noches parecen cocuyos Chispeando sus luces en la oscuridad De nochecita junto a la bolluna Cañera Tucumana me pongo a cantar Y pensando en tu boca dulzona Se me vuelve zamba todo Tucumán Y pensando en tu boca dulzona Se me vuelve zamba todo Tucumán Cuando me vayas Cuando me vayas sin dejar la huella Llegará Llegaré a tu rancho que está en el sauzán Y en un hilo de luna cumbreña Atar a los luceros que hay en tu mirada Y en un hilo de luna cumbreña Atar a los luceros que hay en tu mirada Ay Tucumán a esos ojos tuyos Si ellos son tu orgullos Míos no son mal Y en mis noches parecen cocuyos Chispeando sus luces en la oscuridad Y en mis noches parecen cocuyos Chispeando sus luces en la oscuridad